Caracas, Venezuela. El argentino Diego Armando Maradona se refirió a los equipos semifinalistas del Mundial de Rusia 2018 celebrando que, aunque son todos países europeos, Bélgica, Francia, Inglaterra y Croacia, la mayoría de sus jugadores son de origen africano. En el programa «De la mano del 10» que emite la cadena Telesur, Maradona revisó las cifras de jugadores con ascendencia africana en las elecciones europeas. Diego Maradona observando un partido de Argentina durante el Mundial de Rusia, AFP según datos presentados en el programa, 78,3% 14 de los 23 jugadores franceses provienen de 11 distintos países africanos, mientras Inglaterra y Bélgica igualan en 47,8% de sus jugadores con raíces inmigrantes. Sobre ello recordó una conversación con el entrenador del Manchester United, José Mourinho quien, según dijo, le comentó que ellos, los inmigrantes, saben bien que entran a otro mundo, de cosas que por ahí ellos no tenían en su día habitual y, sin embargo, hoy tenemos el porcentaje más alto de inmigrantes en un Mundial. Diego Maradona durante un partido de fútbol benéfico. Agencias mencionó también a «la mafia que existe alrededor del fútbol» que dijo «roban jugadores africanos para nacionalizarlos en países europeos», muchas veces la necesidad obliga a los jóvenes a optar por «esta decisión». El 10, lamentó que sean «chicos que quieren una oportunidad de probarse, de tener cuatro comidas al día, el tráfico de jugadores es terrible hasta en niveles que antes no se creía, en equipos grandes», señaló. Esta nota incluye información de EFE en esta nota «Fútbol Mundial de Rusia 2018», Rusia 2018, Diego Maradona «Selecciones con jugadores africanos», Inglaterra, Croacia, Francia, Bélgica.